La bola del... de hermanos Grimm. Audiolibro 1 de 1. Por eso transformó al mayor en águila, que anidó en la cima de una rocosa montaña, y sol o alguna que otra vez se le veía describiendo amplios cirlios círculos en la inmensidad del cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el seno del mar, y sólo de vez en cuando asomaba a la superficie, proyectando a gran altura un poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de dos horas cada día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo, huyó secretamente. Habíase enterado de que en el Castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada que aguardaba la hora de su liberación. Pero quien intentase la empresa exponía su vida, y ya 23 jóvenes habían sucumbido tristemente. Sólo otro podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un mozo de corazón intrépido, decidió ir en busca del Castillo del Sol de Oro. Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró extraviado en un inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos dos gigantes que le hacían señas con la mano, y cuando se hubo acercado, le dijeron. Estamos disputando acerca de quién de los dos ha de quedarse con este sombrero, y, puesto que somos igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como vosotros, los hombrecillos, sois más listos que nosotros, hemos pensado que tú decidas. ¿Cómo es posible que os peleéis por un viejo sombrero? exclamó el joven. Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo pone, en un instante será transportado a cualquier lugar que desee. Venga el sombrero, dijo el mozo. Me adelantaré un trecho con él, y, cuando llame, echad a correr. Lo daré al primero que me alcance. Y calándose el sombrero, se alejó. Pero, llena su mente de la princesa, olvidóse enseguida de los gigantes. Suspirando desde el fondo del pecho, exclamó. Ah, si pudiese encontrarme en el castillo del Sol de Oro. Y, no bien habían salido estas palabras de sus labios, hallose en la cima de una alta montaña, ante la puerta del Alcázar. Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero, qué susto se llevó al verla. Tenía la cara de color ceniciento, lleno de arrugas. Los ojos, turbios, y el cabello, rojo. ¿Vos sois la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero? Ay. Respondió ella, esta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos sólo pueden verme en esta horrible apariencia. Mas para que sepas cómo soy en realidad, mira en este espejo, que no hierra y refleja mi imagen verdadera. Y puso en su mano un espejo, en el cual vio el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo entero. Y de sus ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Díjole entonces. ¿Cómo puede ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro. Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me restituirá mi figura original. Ay. Añadió, muchos han pagado con la vida el intento, y, viéndote tan joven, me duele ver el que te expongas a tan gran peligro por mí. Nada me detendrá, replicó él, pero dime qué debo hacer. Vas a saberlo todo, dijo la princesa. Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie, junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si logras darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo a menos de ser forzado a ello, y, si cae al suelo, se encenderá, quemando cuanto haya a su alrededor, disolviéndose él junto con la bola de cristal, y entonces todas tus fatigas habrán sido inútiles. Bajó el mozo a la fuente, y enseguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. Tras larga lucha consiguió traspasarlo con su espada, y el monstruo cayó sin vida. En el mismo instante desprendióse de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo. Pero el águila, o sea, el hermano del joven, que acudió volando entre las nubes, lanzóse en su persecución, empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos, hasta que la otra, incapaz de seguir resistiendo, soltó el huevo. Pero éste no fue a caer al mar, sino en la cabaña de un pescador situada en la orilla, donde enseguida empezó a humear y despedir damas. Eleváronse entonces gigantescas olas que, inundando la choza, extinguieron el fuego. Habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena, y, una vez el incendio estuvo apagado, nuestro doncel corrió a buscar el huevo, y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, más, por la acción del agua fría, la cáscara se había roto y, así, el mozo pudo extraer, indemne, la bola de cristal. Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo éste. Mi poder ha quedado destruido, y, desde este momento, tú eres rey del castillo del sol de oro. Puedes también desencantar a tus hermanos, devolviéndole su figura humana. Corrió el joven al encuentro de la princesa y, al entrar en su aposento, la vio en todo el esplendor de su belleza y, rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos. Éranse una brizna de paja, una brasa y una judía verde que se unieron y quisieron hacer juntas un gran viaje. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.